¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Hay diferentes noticias y en este breve video te las contamos, así que vamos a ponernos manos a la obra. Como siempre en Star Citizen, hay noticias de todo tipo y color, para bien o para mal. Esto nunca para y nosotros tampoco, por supuesto. En los últimos días hemos recibido algo de información respecto al Server Machine o la tan famosa red de servidores. Y respecto a esto, Chad McNay brindó su opinión al respecto luego de que se preguntara en Spectrum acerca de esta tecnología. La primer pregunta que respondió fue acerca de Pyro, más precisamente si se podrá implementar y estar dentro del verso aún sin esta red de servidores, un tema que si hace en memoria hemos charlado en varios directos. Según Chad, podría implementarse de forma separada a Stanton, de manera tal que sea una opción diferente para conectar y se encuentre separado de Stanton. Lógicamente aquí sería imposible pasar de un sistema a otro sin tener que salir al menú principal. Sin embargo podrían evaluar una solución más sencilla, la cual implicaría un sistema por cada servidor o instancia, utilizando de esta manera el momento de salto como pantalla de carga. No sería una versión final, pero sí un paso importante de cara a esta red de servidores. La pregunta siguiente, refirió a si estando Pyro junto con Stanton en un mismo servidor, afectaría esto al rendimiento del mismo. La respuesta, digamos que fue algo lógica. Según nos dice, esto generaría muchísimos problemas a tal punto que intentar optimizar el servidor sería una verdadera pérdida de tiempo. En este punto, sigue optando por las opciones antes nombradas, o sea, un sistema por cada distancia. Luego preguntan si habrá que esperar al Server Machine para lograr tener instancias estables a 30 FPS. Y nos dice que esto es difícil de pronosticar, ya que es muy temprano para definir el precio que deberá pagarse por esta tecnología en cuanto a rendimiento y mucho menos saber cuándo se podrá alcanzar dicho objetivo. En lo que sí se verán beneficiados los servidores con esta red de instancias, es en alivianar la densidad de contenido que hay actualmente y por la cual, lógicamente, los servidores están prácticamente que revientan. Aunque también aclara que este no es el único problema que tienen para con el rendimiento de los servidores. La última pregunta habla acerca a si existen otras maneras de alivianar esta gran carga que están soportando los servidores. Y según comenta Chad, la optimización que aporte rendimiento va a llevar mucho tiempo. Tecnologías como el OCS, Server Machine u otras pueden servir para que todo funcione de una manera más fluida, pero habrá un punto en el que no serán suficientes. Todavía deben mejorar muchas otras cosas, tales como la inteligencia artificial, el sistema de entidades y componentes, las físicas, bueno, entre otras. Cuando se llegue a concretar la tecnología de Server Machine, la densidad de contenido va a disminuir y los problemas relacionados con dichas tecnologías, las que mencionamos anteriormente, se van a resaltar aún más. Por ende, cuanto más se avance, más complicado será todo. Debemos aclarar que todas estas respuestas son su punto de vista y no es un pensamiento global por parte de Cloud Imperium Games. En lo que respecta a mi opinión, y la hemos debatido en vivo, me parece que la tecnología actual puede llegar a jugar una mala pasada a los sueños de Chris Roberts y cada Baker que forma parte de Star Citizen. Las pantallas de carga no deben verse como algo insano, sino más bien como una solución a algo que podría llevar muchos años de desarrollo e investigación, sin tener certezas firmes, acaso si se podría conseguir o no el objetivo de la red de servidores, con un óptimo funcionamiento y sin efectos colaterales. Comprendo que es difícil decirle no al jefe, pero a veces los sueños de una persona pueden transformarse en caprichos personales y no llegar a buen puerto, algo que al mismo Chris Roberts le ha pasado con otros proyectos. Star Citizen es un proyecto sin igual, eso queda claro, y lo cierto es que solo el tiempo nos hablará de su éxito o fracaso. Cambiando de tema, en los últimos días se anunciaron los nuevos Flares para suscriptores, un nuevo casco llamado Overlord, el cual vendrá en tres ediciones diferentes. La nave del mes volable para dichos suscriptores será el Avenger Stalker, la versión policial de dicha serie, la cual hará una dupla genial con las prisiones que se verán en el parche 3.9. Además, también estará disponible el Avenger Warlock. Ambas podrán volarlas hasta el día primero de mayo próximo. Aquellos suscriptores de clase Imperator, cuyo valor de suscripción recordamos es de 20 dólares mensuales, podrán disfrutar durante una semana de la flamante y recién estrenada Prowler. Una vez que el parche 3.9 se encuentre en su versión Live. Por último, en el próximo mes de mayo, recibirán el resto de la armadura perteneciente al casco Overlord. Claro que respecto a esta armadura y su casco, no voy a emitir opinión, dado que para gustos los colores, pero sigo creyendo que es poca recompensa para aquellos suscriptores que mes a mes aportan dinero para que el proyecto siga avanzando. Seguimos a la espera del parche 3.9, el cual, bueno, parece presentar algunos problemas, sobre todo de inestabilidad en los servidores, así que bueno, continuaremos en la dulce espera. Espero que este video les haya servido, gustado e informado. De ser así, pueden dejarnos su like, están invitados a formar parte del Discord, dedicado exclusivamente a Star Citizen. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin más, nos vamos. No sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.